Se que lo intenté, por ganas no quedé Te juro que luché, por no extrañarte A sobrevivir, como fuera sin ti Dispuesto estaba yo, cuando te vi partir Que te amo, más que nunca estoy sintiendo De haberme lo callado, me arrepiento Bebiéndome el dolor, que me dejó tu adiós Que vuelvas, suplicándote, ahora estoy Vuelve, era mentira, cuando te dije Que te olvidaría Vuelve, nunca fue cierto Que lograría vivir sin ti Hoy, como me arrepiento De amarte tanto, y dejarte ir A pesar del tiempo, y a través de la distancia Mi corazón, sigue contigo Vuelve, era mentira Cuando te dije, cuando te dije Que te olvidaría Muerte, nunca fue cierto Nunca fue cierto Que lograría Vivir sin ti Hoy, como me arrepiento De amarte tanto, y dejarte ir Hoy, como me arrepiento Gracias por ver el video.